El candidato presidencial por la Alianza UNES, Andrés Arauz, hace un llamado a la pronta definición del finalista que irá con él a la segunda vuelta electoral y advierte que bloqueará en la Asamblea actual la reforma que busca la autonomía del Banco Central. El candidato finalista para la segunda vuelta electoral reapareció en escena este martes junto a cuatro virtuales asambleístas nacionales de su movimiento político, incluida la hermana del expresidente Correa, para hacer un llamado al CNE a que defina con agilidad al segundo finalista del balotaje. Hacemos un llamado a la no violencia, a mantener la situación en paz y que todos los elementos que quedan pendientes por resolverse en materia electoral se realicen de conformidad con el Código de la Democracia. Y al ser consultado sobre la opinión manifiesta en Twitter por parte de su líder desde Bélgica que el candidato Lazo tendría ventaja sobre Yacu Pérez y que él sería el contendor, Arauz dijo Nosotros preferimos participar en la segunda vuelta con quien el pueblo ecuatoriano haya decidido Yo no voy a hablar a nombre de Rafael Correa así como él no puede hablar a nombre mío Y lo que nosotros nos hemos dicho es que el pueblo ecuatoriano ya decidió quién va a la segunda vuelta Y a segunda vuelta va el binomio de la esperanza con absoluta claridad Y tras anunciar que tendría un bloque legislativo que bordea a los 50 asambleístas en el próximo periodo legislativo Arauz dijo que en esta asamblea bloqueará la aprobación de la reforma al Código Monetario y Financiero que busca la autonomía del Banco Central y que llegó este lunes a la asamblea Tendrá que ser revertido, si es que logran aprobarlo a través de estos mecanismos ilegítimos la siguiente asamblea tendrá que revertirlo lo más pronto posible Y es que el candidato tenía previsto sacar el dinero del Banco Central para financiar su ofrecimiento de campaña de entregar mil dólares a un millón de personas que con esta reforma que deberá aprobarse en un mes ya no podrá hacerlo En Quito, Freddy Paredes, 24 horas